Hola y bienvenidos a este tutorial de cómo conseguir cupones de descuento en Temo. Recuerda dar like a este video y suscríbete al canal. Vas a abrir tu aplicación de Temo. Lo primero que puede ofrecerte Temo es códigos de descuento al inicio de la apertura de tu aplicación. La otra opción que tú puedes revisar es justamente en la barra inferior donde se aplican gana, créditos y regalos gratis. En cualquiera de estas opciones tú puedes conseguir no solo regalos sino tal vez cupones de descuento para tus compras. Simplemente abre cada uno de ellos para revisarlos. La otra opción que puedes hacer es ir a la parte de tú y revisar tu mensajería. Generalmente en promociones tú puedes encontrar algún código de descuento que te llegue para ti para que puedas ocuparlo en cualquiera de tus compras. Simplemente navega dentro de la aplicación de Temo y listo. Buena suerte.